Club automovilístico de la zona norte de Chalatenango Hola amigos, nosotros somos Pro Drive y queremos hacerte una atenta invitación Queremos invitarte este 9 de agosto a Plaza Don John Donde tendremos nuestro Car Show y Audio Show, segundo en el año En este Car Show contaremos con las siguientes categorías En Audio, Low Strip, Stock, Junior, Amateur, Profesional En Car Show, JDM, Stock, Wither Truck, Trucking, KDM y Pickup Ya saben amigos, los esperamos aquí en Plaza Don John En el Coyolito Chalatenango a partir de las 9 de la mañana No olviden, parqueo 1 dólar e inscripción para todos los participantes 5 dólares Y habrá estricta seguridad para todos amigos, los esperamos Pro Drive, unión, pasión y humildad Si te gusta el rugir de los motores, no te puedes perder este bonito evento